Cariño, ¿qué debo hacer para reconquistar tu amor y esos besos de ayer? Si eres todo para ti, es que no puedo estar sin ti No sé por qué te fuiste así, dejándome solo y triste y abandonado Vivo sufriendo, vivo llorando, porque hoy no tengo tu amor Estoy aquí, Ángel, Villalota Si eres todo para mí, es que no puedo estar sin ti No sé por qué te fuiste así, dejándome solo y triste y abandonado Vivo sufriendo, vivo llorando, porque hoy no tengo tu amor Ay cariño, ¿qué debo hacer para reconquistar tu amor? Ya van mil noches que estoy tomando, quemando penas Ahogado en llanto, maldito ron, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde tú estás? Ya van mil noches que estoy tomando, quemando penas Ahogado en llanto, maldito ron, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde tú estás? Ah, 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 ah Estoy aquí Estraño Ya van mil noches que estoy tomando Quemando pena Ahogado en llanto, maldito ron ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde tú estás? Ya van mil noches que estoy tomando Quemando pena Ahogado en llanto, maldito ron ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde tú estás? Ya van mil noches que estoy tomando Ahogado en llanto, maldito ron Ya van mil noches que estoy tomando Ahogado en llanto, maldito ron ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde tú estás? Ya van mil noches que estoy tomando Ahogado en llanto, maldito ron ¿Dónde tú encuentras? ¿Dónde tú estás? Ahogado en llanto, maldito ron 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 Ahogado en llanto, maldita ron Gracias.